Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre, solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará Y en realidad empezamos así, ¿sí, no? Me retrasamos el cumbre año Ya, ya le conviene No, bueno, es temprano Pero unos minutos, ¿sí? Así que yo, no sé No se ponen cuenta que estamos en París ¿Dónde? Bueno, vamos a empezar Clemón con la introducción Que eligió Clemón Que saben que es muy combatido ahora ¿No? ¿Podemos a transmitir? ¿Qué? ¿Anotamos la transmisión? Claro, claro ¿Anotamos transmitiendo? No, todavía Ahora ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va, querido? Eso no se escucha ¿Cómo que no se escucha? No, no se escucha nada Bueno, súbelo ¡Sí! ¡Sí! Sí, pero así no vas a recitar No Dale Comenzamos con un libro publicado en 1976 1977 ¿Hace cuánto año hacía? 41 ¿Cómo? 31 41 ¿Hace? No Porque no sabía Está reino No 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 Una periodista española Que estaba en China Hay unos aparatos en China Que por la manera de caminar Saben quién sos Y yo le dije Me voy a poner tacos muy altos Porque así cuando camino Me lo amoleo de diferente manera Y no lo reconoce Y la máquina dijo Periodista española Sí No 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 Entonces Un escrito sencillo Mira ¿Eh? ¿Eh? Ah, mira Uh, pensábamos que te habías casado, macho No aparecía, no aparecía Debería estar casado, seguro Es que ahora hay mucha gente por las calles ¿Eh? Hay que sacar un carnet de peatones Pero Entonces Este es un recital Dedicado A Virginia Valdomino Que cumple hoy 40 años Párese No piensen ni un solo minuto Que los poemas hablan de ella Eh, un recital dedicado a ella Pero los poemas hablan Ay Bueno, por ahí hay uno Que habla de ella Poder despreciar el lodo Y pasar mi vida hasta lo último En algún triste o soberano hospicio Con mierda y pis Y olores de cloacas Hasta en los rincones más secretos Mi intimidad violada Mi intimidad hecha pedazos Clama venganza Lo que vuelve Es el olor de la carne La carne No vuelve ¿Siervo de qué Tengo que ser ahora? ¿Siervo de qué? Esclavo del arte Linda basura La medicina no cura estos males Médicos del alma Venid Os mostraré el secreto de la vida Soy esclavo de una mujer Vivo mi vida al compás De las contradicciones de su vagina Vivo mi vida al compás De las contracciones de su vagina azul Que enfurece y se llena de locos arrebatos Solo frente a la muerte Ella no tiene piedad de mí Arranca mis testículos Y pisotea uno por uno Todos los recuerdos Me hace confesar Las malas porquerías Yo confieso Lamí con mi lengua Los culos más ajenos Escupí con mi saliva Los ojos de mi amada Bebí la leche De los pordioseros Al sol Me dejé estar al sol Lo pensé Casi todo Alegres Alegres Fueron las mariposas Que no retornarán Amé con furia Los brotes De cada una de mis plantas Hojas de otoño En el jardín No significan nada La guerra de verdad La guerra No la entiendo Y vi morir niños Antes de nacer Y vi nacer niños Con extrañas mutilaciones Y vi morir una mujer Entre mis brazos Cuando la violencia De un orgasmo Sacudía mis vísceras Y supe que el goce Era morir Y vi Y vi morir Todos murieron En esa familia Y todos murieron En la guerra Ella Ahora Se ha quedado Dormida En medio del camino Sus gestos Nunca alcanzarán La dimensión De la muerte Doy patadas furiosas Alrededor De todo su cuerpo Clavo mis dientes En su espina dorsal Jadeo Y salpico Pico con mi baba Su cabellera azul Ataco sin piedad Su rostro Con mis manos Ella Me deja ser Sé entonces Que estamos A un paso De la muerte Yo no saldré De mi cubil Aunque venga La guerra ¿Qué hombre soy? Decidme ¿Qué hombre soy? ¿De qué mierda Estoy hecho? Basta Putas El hombre Hace agua Por todos Los costados Que se terminen De una vez Las pruebas Abdico No tengo fe Ni religión Ni patria Ni más allá Son mis amigos Mis mujeres Con sus sexos Maltrechos Los sexos De la guerra Mi muerte No es acaso La lista De mis muertos Este libro Es el primer libro Que publicé En España Estaba Fresco el exilio Fresco el exilio Todo lo que yo digo En masculino Usted lo traduce En femenino Si nos dejamos Invadir Por la decadencia La decadencia Llegará A nuestros músculos Lindos Darse cuenta Que uno Es un hombre Maduro Cuarenta años Una flor Que se desgarra En la vida No está mal Proponerse Una nueva vida Precisamente En el ocaso De las ilusiones Un hombre Que ya no corre Tras el pan Que ya no corre Tras las caricias Amadas De la noche Que ya no corre Que ya No mira No mira atrás Detenida Está ahora La vida Entre mis brazos Y en ese instante Sublime Detención Donde la carne Es todo En el pasado Nombro Una nueva visión Para mis ojos Garganta Alucinada Mi próxima Palabra Será mi destino Poesía Mineral sangrante Joya descuartizada Para que a todos Tocara su milagro Palabra rota Nota fuera Del alcance De la imagen Palabra Cantilada Pequeño Mito Desvalido De la imagen Del mar Haciéndose Pedazos En mi voz Bueno Si tengo que vivir Por una de los ochenta Qué difícil Eso es difícil ¿Cómo? Tienes dos años Bueno Pero ya no tengo que ir pensando Si no No voy a poder escribir Bueno Dos poemas Seguidos a mi madre A ver ¿Quién lo quiere leer? Dame Dame Esto es muy importante Menaza También tuvo madre ¿Quién ve la serie Alienígenas? Nadie Les recomiendo ¿No? Los indígenas De Australia Tienen leyendas Vivenciales Donde seres Les llamaban Seres celestes Porque venían del cielo Pero no eran religiosos Sino que eran extraterrestres Que venían Estaban estudiando La tierra Para ver si algo en ella Se podía cambiar Entonces De vez en cuando Iluminaban A alguien ¿No? Al inventor De la bomba atómica Al inventor De la penicilina Iluminaban A ciertos hombres Para que la humanidad Fuera mejorando Bueno No van a confundir Que yo soy un iluminado Por el extraterrestre Yo soy el que ilumina Es decir Yo soy un extraterrestre ¿Verdad? 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 Si todo está destruido Cuando se comienza No caben dudas La única posibilidad Es poética Hoy recuerdo a mi madre Y tengo que decirlo Ella fue la que quiso Que yo Fuera poeta Ella Cuando pensaba Pensaba En los trigales Quería para mí Un destino Donde la música Tuviera su importancia Fui mudo Sordo Como una piedra Durante siglos Quise cantar Padre Nostálgico Del mar Deseaba Que su único hijo Varón Fuese navegante A mi mudez Se fue agregando Lentamente La quietud Moribundo Al borde De la idiocia Profunda Fui El rey De la mentira Rosas apasionadas Para ella La amada Y para él Empedernido Viajero Los buenos Nocturnos Llegué hasta aquí Lleno de enloquecidos Cielos olvidados Y rosas muertas Lo único que extraño Aunque me extrañe Es a mi madre Sus manos largas De pianista Que nunca usaría Para eso Los labios En forma de corazón Pintado sobre la noche Como las artistas De su época Que nunca pudo ser Y ese caminar Acompasado y lento Tan parecido A un tango Sí Pero ese caminar Era la fábrica Los suburbios Las locas Madres selvas El verdadero tango No era en el andar Que lo llevaba Ni siquiera en el alma Que a lo mejor tendría Ni en el brillante tono De su voz Cuando cantaba Ni en el silbido De su risa Contagiosa y abierta El tango verdadero Era su propia vida Así bailada Un giro Una caída Dos pasos para atrás Y esta sonrisa Gracias Aplausos Bueno Estoy buscando Bueno Que no encuentro Claro Tendría que tener Más orden ¿No? Tendría que Anotar la página Del libro Donde ¿No? Por ejemplo Necesitaría Cuatro secretarias Más Que las que tengo Nadie cumple 36 años ¿Eh? Mañana cumplo 36 años El pasado pasa a formar Parte de la literatura La historia La verdadera historia Comienza esta mañana Clara de septiembre Debe todavía Debe todavía ser escrita Debe todavía ser vivida Y sin embargo Soy invadido Por el recuerdo De nuestros encuentros Donde la soledad Agonizaba cada vez Entre los brazos Del loco y fugaz Inolvidable Goce del encuentro Dejarse deslizar Entre cuerpo y cuerpo Entre palabra y palabra Mira hermano Consejo para los chicos De 36 años ¿No? Después cuando viene Para España A los 36 años Que barbaridad Bueno Uy Mira lo que dice Ayer Ayer Uy Tuvimos con Olga Una garchada mística Uy Uy Voy a saber lo que se llama Vamos lento Este fue el primer poema Cantado Este El primer poema Que cantaron Fui Lo reconozco El rey Perdón Mirá que estampa Que flaquito que era Cómo me engordaron Mirá Que no me aguantaban Tan finito Mirá Era más delgadito Que Martín Mirá Pero nada Me dieron de comer Me dieron de comer Hay un poema Que dice Que te puede pasar Cualquier cosa Mala Y te puede pasar Lo peor Que te den Ricos manjares Para comer Fui Lo reconozco El rey De la locura El que mejor Podía Vivir Entre fantasmas El que vivía Solo Fui El tiempo De la voz La flor De los azilares Ronca Desesperada Desesperada Sorda voz Inolvidable Mutación primera Fui Un grito En medio De todos los silencios El estallido Del payaso Cayendo entre las fieras Después tengo Mirá ¿Se acuerdan de la bomba De la bomba de neutrones ¿No? La bomba de neutrones O el último lujo del amor Y sus antídotas La bomba heterosexual O padreismo solo ¿Qué quería? ¿Este era el título? Este era el título De el título Y después empieza la introducción Introducción Partamos de la base Que el amor Y la lucha De clases Son dos entretenimientos Del hombre moderno Estructuras Que llevadas A su paroxismo No existen Solo se transforman Solo muere Lo muerto Reconstruyo Una vez más El oráculo El viejo Torpedero Una vez más Contra el destino Contra la bella Humanidad Que me gobierna El viento polar Esta vez Ni tebas Ni tiresias El enigma El viento polar Por decreto Por ley Por propia voluntad No habrá ceguera En este cuento El rey Descubrirá Los torpes Movimientos De la reina Y quitará Sus atributos Y el ministro Loco de terror Intentará Hacerse Invisible Pero solo Conseguirá Viento polar Para que mi nombre Te nombre Un cuento Misterioso Sobre la piel De los nadadores Invencibles Y a la mar Un millón De almejas Doradas Y robustas Y robustas Ostras De salvajes Perlas En sus vientres Para enhebrar Los collares Del festín final De la orgía Canibalística De fin de siglo Al son de palabras Multicolores Y músicas De oboes El rey Y su nuevo Flamante hombre Rescatado De las garras Del amor Devoran Con los movimientos Precisos Las palabras Necesarias El cuerpo Mutilado De nuestra Majestad La reina Y entre los gritos De viva el rey Padre hay uno solo El último Y bochornoso Espectáculo De la reina Con sus últimos Trozos de carne Y al grito animal De todo por amor Se abraza Al rey Sacudido ahora En su propio tiempo Y vocifera Salvaje Hercúlea Dueña De su propio Despedazamiento El tiempo Del orgasmo Final Y a partir De ahora Una nueva ilusión Presenciar La matanza Moderna Y esta vez No habrá Ni siquiera Dolor Todo será En silencio ¿Recuerdan? Como en el viejo amor El espectáculo Será La música sin sexo Un solo de neutrón Después de la función El decorado Se hará eterno Esta vez Tu promesa Que ni una piedra Ni un solo monumento Caerá La neutra E invisible caricia Solo mata pasión Mis últimas amantes Mis enamoradas muertas Opongamos a la neutralidad infinita del amor La instantánea revolucionaria del sexo Venid cálida locura Invadid los laboratorios Invadid los laboratorios atómicos Benefactores de la humanidad Ya lo sabemos Detrás del cálculo perfecto Nos espera la muerte La algarabía de un encuentro infantil con mamá A la salida del colegio Detened vuestra sonrisa En el tiempo de los tiempos Disponemos Contra vuestra invisible arma mortal La invisible defensa La telaraña inmortal De nuestros sueños Aplausos 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 Todavía existe Fue inventada Pero acá cuando Que no Que entra a una casa Y mata a todos los habitantes Sin destruir la casa Alcance medio En cuanto a las famosas clases en lucha Nada será posible sin sexualidad Nada posible sin hombres y mujeres Habla del fracaso del marxismo en la sociedad soviética Cuando los intelectuales le piden a Stalin Que ahí Stalin estuvo bastante bien Cuando los intelectuales le piden a Stalin Que Cambie la lengua rusa Y que dé la sexualidad libre ¿No? Entonces Stalin lo piensa Y al otro día le dice No El idioma no se puede modificar Porque volveríamos locos A todos los pocos soviéticos Pero el intercambio sexual Adelante Duró un año Entre los celos y la envidia No psicoanalizadas Estropearon la producción Entonces Stalin vio que la producción había bajado un 40% Y se terminó la sexualidad libre Nada posible sin arrasar el amor Sin arrasar 5.000 años de amor Nada posible sin el crimen perfecto Quemar en la hoguera del nuevo hombre Todas las fotografías familiares También las últimas Ukeleles rabiosos me recuerdan el mar Te recuerdo querida mamá En el delirio luminoso de una sociedad sin clases Ya lo sé mamá Para todo mi sexo Para toda la encantadora fuerza de mis versos Ya lo sé Una sola mujer Porque tú eres única Neutrón original Generadora de la nada Vuelo ahora Como vuelan las águilas nocturnas Drogas Drogas misteriosas para mis músculos de acero Para mis manos aéreas Para mis dedos contraatómicos Drogas Drogas azules para mi porvenir Temer Temo la furia de los océanos Los fuegos eternos La violencia de los vientos del sur O el choque definitivo contra la madre tierra No temo la voluntad desenfrenada de ningún hombre Aunque se oponga a mi propia desenfrenada voluntad Quiero ser el payaso El rey El muerto El obús mortal La onda magnética de rapé El estornudo final La gripe negra La devastadora e infernal peste negra Quiero ser el último suspiro de la moda La inconsciencia final La inconsciencia final La vagina fúnebre La muerte del idilio Como fe de mi lealtad Amo la vida humana La inaudita palabra en pleno corazón El forzamiento permanente Mi tiempo Más allá de la luz Me transporta al pasado Conmigo En mi red Estas pocas y pequeñas estrellas marinas Y la infaltable Submarina Acuática bilis Bava desesperada Entre la comisura de mis labios Palabras Palabras Veneno mortal Y tenía 36 años Ahora te voy a leer de los 40 Te voy a descansar Gracias Nacimiento del poeta Vení Cambia despacio Viste como aprendí el principito, ¿no? Sí, tú también Eres un genio en ese sentido Nacimiento del poeta 1 Abro y cierro mis mandíbulas Dejo escapar Agreste sumos Cálida energía vital Nazco 2 Partícula agónica de la matanza Otro del otro que fui Escribo 3 No tengo que dejar que mi pensamiento sea desviado Porque mi pensamiento Es el pensamiento desviado ¿Cuál es el pensamiento desviado? Cuenta el tiempo Cuenta el tiempo, ¿no? Cuatro A los cuarenta años No a los setenta A los cuarenta A los pobres Nos pasa todo en nuestro cuerpo Morimos jóvenes O nos endurecemos Nos vamos haciendo de granito Vamos uniendo unos contra otros Nuestros sentimientos Y sin embargo Sabemos Un hombre A cierta edad No necesita estar unido a nadie Para pretender cambiar el mundo No necesita estar unido a nadie Para decir Yo soy la humanidad Cinco Algo vibra Seis Pequeño conjunto de células sin voluntad Pequeño niño a punto de nacer Boca abierta a tibias leches Y al veneno Pedacito Carne sin voluntad Arrastrado en cualquier dirección Maleable Barro sensible a las miradas Postergo Deliberadamente Mi nacimiento El miedo Me mata Antes de nacer Siete Hacia los mundos Que el hombre Desconoce como mundos Hacia esos recorridos Del alma No señalizados Vuelo Hacia las huellas Que el hombre Dejará sobre la tierra Vuelo Azul Sobre los dientes de la noche Ato al perfume de tus nalgas Mi soledad Sucumbo en ese cráter cósmico Descanso en paz Entre tus brazos Ocho Buscando tus entrañas Oro azul Me encontré con la muerte Luz Nueve Espía de mí mismo Me entrego definitivamente Anclo Busco en tu piel Y sonrisa De tu vientre Y sonrisas de tu vientre Se deslizan Entre suaves movimientos Del mar O las detenidas Como para siempre En tus ojos Pequeños surcos En la frente Y una juventud Tocada por la repetición De los errores Me deciden a todo Vuelco Sobre mi copa Los últimos soles Del verano Y bebo En los contornos De un ritmo Desesperado Mi vida Cabalgo Lumínica presencia Hacia donde El hombre No puede más Y ahí Precisamente En ese límite Comienzo A galope Pretendido A galope Feroz Mi última carrera Vuelo entre las tumbas De los que no pudieron Ellos son mi recuerdo Y mi esperanza Lo que podría pasarme Y también La ilusión De una nueva estrella Entre los astros Sencillamente Arrastro Todo lo que fui No fui feliz Porque ser feliz Es Argucia del sistema Diez Pretendía caminar Tranquilamente Por la vida Y no fue posible Desde el rostro Sangrante De la nada Escribo este poema Dolorosamente Recuerdo Mis años juveniles Donde decir Era alcanzar Con la palabra El cielo Decir Para que nada Quede de lo dicho También es un destino Sangro Y lo digo Me duele Y lo digo Recuerdo A mi madre Y al decirlo Entre sus brazos Me recuerdo En libertad Arriesgo Todo lo que tengo Para llegar a ser Este temblor Acacia dormida Acacia dormida En el hondo mar Hoja tenue Y sencilla Al viento En el otoño Pequeño sol Aplausos 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 Hoy el día Hoy el día va de timonos Hoy el día va de timonos La vida del poeta La vida del poeta La vida del poeta El arte de vivir Debe imponerse también a los procesos revolucionarios Una causa Un ideal Son posibles todavía para el hombre Y la soledad ¿Con qué tiene que ver? ¿Con el sexo? ¿Con el dinero? ¿O con la historia? Dos Amante de mí mismo Reconozco en mis escritos Una nueva esperanza para el hombre Y me detesto A veces Me siento único Incomparable Veo mi nombre bordado En el compás De alguno de mis versos En el propio corazón De la humanidad Confieso Tener miedo A la oscuridad A los cuarenta años Si tuviera poder Con la energía atómica Haría un sol Para la noche A veces Temo ser atrapado Por mí mismo Temo Mi sombra Entre las sombras Y sin embargo Soy el poeta De la noche Tres Hay días Me vienen unas ganas Universales Ubérrimas De conversar Un rato Como antaño Sin tiempo Para el adiós Esas tardes Esas tardes Donde uno podía sentir Y eso Era la vida Y las corridas Entre las palabras Y las lágrimas Y alguna frase Última Llena de esperanzas Porque era necesario Seguir viviendo Hasta la próxima Luego Otra vez La calle Y el pequeño sol Abriéndose en los ojos Y una palabra Y una palabra más Porque nunca había tiempo Para la última palabra Extraño La palabra Es un don Entre las palabras La vida Era dulce En mi ciudad Ahora soy El poeta De la noche Una mano De oscuridad Sobre el mundo Una grieta En la risa De los miserables Nudo solitario En la garganta De la moral Pequeño Tajo Siempre Sangrante En plena razón Ahora Soy el poeta De la noche Uno que no se cansa De resucitar Uno Que de la incapacidad Hizo un vértigo De un error Un imperio Lo que me pasa ahora Es todo lo que soñé En verdad Para la luz He muerto Hace años Cuatro No espero casi nada El mundo es infinito Y la vida Para muchos Una tortuga Inalcanzable A ciertas horas En la noche Mi deseo de escribir Es más Que mi poder Insistir A estas horas Es cosa De tontos O locos Y sin embargo La tenue esperanza De producir felices Combinaciones Me sobrecoge Lo sé Mientras estoy sentado Escribiendo Tal vez Como un estúpido Usted Está durmiendo Bailando Seguramente A estas horas De la noche Soñando Haciendo el amor Con su propia madre Lo veo feliz Entre mis letras Feliz Entre mi sangre Usted Y su moderno Goce Sol Y nieves eternas Sobre su rostro Lo veo A usted morir Sin dejar rastros Feliz Y si yo no escribo Su epitafio Otro poeta Lo hará por mí Y en paz Suburbios Pegajosas leches Haber hecho El amor Hasta reventar Eso es lo que amo Nube Y tinieblas Obrero De la noche Insolente Construyo Figuras Donde vivir No cuesta nada Soy encarcelado Por las noches Varias veces Varias veces Me arrastro Entre las piedras Pido Clemencia Soy fusilado Varias veces Y me retuerzo Y muero Con el corazón Destrozado Pienso en la libertad Y me llamo A sosiego Torrente Volcánico Para morir De sed Toco Mi sexo Entre las sombras Loco Sangriento Desesperado Me van a glorio Por la mañana Cuando usted Se despierta De su largo sueño De haber ya vivido Y bebo mi café Y sostengo Tranquilamente Su mirada Sí, sí, claro Es de la vida El poeta Es Cinco Adaptarse Siempre es Rechazar un sentido De lo humano Lo que se adapta Pierde estilo No solo muere Tampoco deja Descendencia Seis Si la vida Ha de venir Que acontezca Sublime Fuera de todo Registro Vivir Aunque nuestro destino Tenga la crueldad De las repeticiones Vivir Porque vivir Será lo diferente Siete Dar el ejemplo No parece tampoco Una cosa buena Fumar Y caminar Por la casa Esperar Que los días Se hagan solos Es el otoño Un poco de sol Calienta el día Entrando por la ventana abierta Tranquilamente Reposo Tranquilamente Me dejo morir Y resucito Bebo jugos Frescos Y ácidos Para recordar El verano Y camino Por la casa A la deriva Una y otra vez Bajo la cabeza Y la levanto Ocho Navego Y navegar No alcanza Produzco En el propio centro De mi silencio Una palabra Y el mundo Se detiene Después Hay que seguir Buscando Aquel nuevo silencio Otras palabras Si nos dejamos invadir Por la decadencia La decadencia Llegará A nuestros músculos Lindo es darse cuenta Que uno es un hombre maduro Cuarenta años Una flor Que se desgarra En la mirada No está mal Proponerse Una nueva vida Precisamente En el ocaso De las ilusiones Un hombre Que ya no corre Tras el pan Que ya no corre Tras las caricias Amadas de la noche Que ya no corre Que ya no mira atrás Detenida Está ahora La vida Entre mis brazos Y en ese instante Sublime detención Donde la carne Es todo el pasado Nombro Una nueva visión Para mis ojos Garganta alucinada Mi próxima palabra Será mi destino Poesía Mineral sangrante Joya descuartizada Para que a todos Tocara su milagro Palabra rota Un poema En sí mismo Espejo delirante Veolines y rocío Nota fuera Del alcance De la imagen Palabra acantilada Pequeño mito Desvalido De la imagen Del mar Haciéndose Pedazos En mi voz Y que ese poema Hoy es el recital de invierno ¿No? Sí Y después este poema Es el recital de invierno Que va a leer La delusión Sigue ahí 27 de enero De 1977 Madrid 27 anito Te regalaré flores Claro que lo haré Llevaré conmigo Es decir A tu alcance Frutos de mar Y hortensias Masculinidad Y feminidad Lo que tú quieras Pido a cambio tu vida Hasta la última partícula de tu ser Amarme es poco Quiero tu última gota de rocío Tu fin de siglo Tu cuerpo maltratado por la duda Tu cuerpo del otoño Te amo Porque no temo tus hojas secas Quiero tu cuerpo reventado por el tiempo Quiero tus historias La lujuria de tus palabras acerca de nuestra juventud Y nada más que eso La libertad no existe Limpiemos la celda La puerta queda abierta Da lo mismo Siempre llevaré conmigo algunos escritos Y una violencia inusitada Sirvo para todo A cualquier tontería puedo hacerle alcanzar el estado de pasión Olimpiadas de la coronación Olimpiadas de la coronación Blastemias contra la mala vida Contra los horarios de la sed Tus tesoros escondidos no me interesan Luz Solo amo la luz El estallido de los soles El encantamiento de los sentidos Termino con la farsa Amo la encrucijada de los destinos Las sombras de la noche La oscuridad total Beso tus labios Porque besar tus labios Me entretiene ¡Bravo! ¿Me llamamos? Sí ¿Qué tal? ¿Cuánta nadie? ¿Cuánta nadie? ¿Cruz? ¿Van este? ¡Cruz! ¡Cruz! ¿Cuánta nadie? ¿Qué vamos a ver? Van a interpretar un poema que se llama La patria del poeta Es decir El primer verso de La patria del poeta ¿Ven? Porque después tiene más Pero vosotros lo voy a leer Bueno Voltuosa Semilla que me plantó Y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré brotes Que a su vez Te dan Y aquí echarán otros flotas Te meto a la reseca meseta Castellana La patria del poeta Arrancá Y aquí echaré la café del poeta Es de tu roca Como de flores de la estación del sur Y al fin de la estación del sur Y al fin de la estación del sur Y al fin de la estación del sur ¡Hombre! 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 Perro, perro, mi ser en el fragmento, en este vacío de nada y de color, porque ya no se ve de color los espacios infinitos montados en tener un cadena de los cielos, pa, pa, venida en las alturas, pa, pa. Ba, 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 ba. ese poema lo escribí yo después viene el 2, el 3, el 4, el 5 el 6, el 7, el 8 que no sé si voy a poder leer y el 10 que me fueron dictados por un extraterrestre un colega estábamos jugando a esas cosas de las letras la ouija y apareció W, un extraterrestre me empezó a dictar y yo escribía bueno, no es joda estábamos en Carbonell y Sol al otro día, en los periódicos, en la radio y en la televisión platillo volador detenido en la plaza República Argentina que la nosotros lo queríamos ¿cierto? toda la noche desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana ¿verdad? bueno, tienen que leer el que escribí yo lo entendieron, ¿no? bueno, ahora viene el que meditar pequeñas orquesta de marfil ejecutan cantos de violencia opaco verme azul alegre bestial entre violines feroz bajo de amor albatros y princesas bendito verme solitario el que se arrastra vive en mí soy el que van oscurecidos por las aguas un feto y su destino vertiente lumínica catarata volcánica verme infernal mucho antes que se pusiera de moda la terapia del ozono yo escribí esta prueba pero mucho antes detrás soy el que llega del centro profundo de la tierra el ozono vil el oxígeno apasionado del universo la sangre bestial que todo esto es verdad ¿no? por ejemplo doctora no es cierto que el ozono produce es un oxígeno apasionado porque produce una oxígeno de más ¿no? la sangre bestial en el sentido de que la sangre aumenta la circulación antes de que se pusiera de moda dictado por el extraterrestre los tipos la serie es alienígena que yo veo que se la recomiendo dice que de vez en cuando aparecen seres celestes que no son religiosos los indígenas aclaran eso que nosotros tenemos nuestro dios se dice pero estos son seres celestiales en el sentido que vienen del cielo y producen en el ser humano pequeñas mutaciones para que la raza humana mejore dicen que la tierra es el tubo de ensayo de varias civilizaciones anteriores a nosotros ¿no? 20.000 años de carnes maceradas nos dieron la visión razón y verdad ¿no? son tristes nociones del pasado bueno eso también fue bueno soy el que llega profundo de la tierra el oxonovil el oxígeno apasionado del universo la sangre bestial he decidido vivir en un trapecio astral ser la marioneta intelegaráctica provengo de la tierra soy el furimundo vendedor de ilusiones mi vida es la de todos y luego otra vez dice que es humano ¿no? que a pesar de todo es humano yo en un juego de azar siempre gano siempre y una vez perdí y cuando los dueños de la casa de juego pero que le pasó doctor para demostrarte que soy humano humano por excelencia de lo inferior hice mi propia vida andrajo del siglo muestra definitiva muestra definitiva de la masacre perfecta basura inmortal en el espacio una brecha encendida de cielo aguas y refrescos y manantiales rocosos púrpuras marinas estrellitas pequeñas y lejanas y aceites luminosos de luz carne del siglo yo trae más mi conexión con el tipo este ¿no? W se llamaba W ¿no? aquí estoy en el incalculable espacio del horror soy en la quinta luna de Saturno el ojo que mira el universo siete mil años de carnes maceradas me dieron la visión razón y verdad son para mí afables ternuras del pasado ojo cáustico y apasionado indico nuevos rumbos vivir en un incuestionable vaivén entre la tierra y el universo ser una proteína carnívora y sangrante y al mismo tiempo un pedazo de cielo una palabra en el espacio entre las infinitas sabanas de la muerte si claro ustedes pueden poco porque no tienen conexión con el exterior mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente nací de dos seres agónicos quiero decir una combinación imposible nací feroz atómico silvestre fui desde el comienzo un incalculable error no tuve límite y exploté también contra mi vida y volando en pedazos soy el que agranda el universo el que le quita los límites al ser y volando aérea luz astro de los encuentros doble B si supiera que me aplaudían tanto no me hubiese prestado tanta ayuda si la muerte no existe a la vida le opondremos la vida a postos del verbo en mi garganta nacieron desde el primer encuentro mil cuerdas oceánicas y cantoras satélite del humano represento lo imposible no veo el mar de hace siglos estoy en el desierto de los cielos una cadena atada a una ilusión una ilusión girando enloquecida alrededor de una cadena un acertijo donde leches blancas y perfumadas caen en el corazón de la noche vértigo entre son vértigo entre las sombras asteroide decapitado por huracanes de jugos y cartílagos pájaros inmóviles aguas de una vertiente al límite de sus fuerzas pájaros como árboles florecen cantos de robles oscuros y malignos pequeños pájaros en la mano de un otoño vil tiempo entre los espacios acontezco en el ser por lo más frágil soy un pedazo de carne viva ilocuente entre las basuras un escalón al mundo de los astros decir vertiente oceánica es decir que no conozco mis anchuras pájaros sin dimensiones con mis alas soy el que mueve las estrellas viajad conmigo obreros de la vida pequeños muertos de pequeñas palabras soy el vaivén de un universo inagotable lo que termina tiene sus pies sobre la tierra volando os digo el mundo es infinito decir vertiente oceánica es decir que no conozco mis anchuras pájaros sin dimensiones con mis alas soy el que mueve las estrellas parece una fanfarraría poética no es una noticia el diario los científicos querían tomar un planeta pequeño que es todo hielo todo agua todo hielo y lo querían doblar y tirarlo en Marte ¿no? Marte es un lugar muy caliente que además necesita agua y de esa manera querían entonces yo con la noticia de los diarios de que el hombre quería hacer eso pájaros sin dimensiones con mis alas soy el que mueve las estrellas la gente creía que yo pensaba que tenía alas porque lo que yo hacía era leer los periódicos ahora acá no leo los periódicos para mí la vida es antes del diario El País después del diario El País antes del diario El País yo leía la noticia ahora no leo y el último ay Dios mío intergaláctico y coloquial ve que el tipo siempre está ahí me lo dictó él yo cómo voy a escribir esas cosas vos te animás a escribir esas cosas lo que no es un escritor revolucionario ¿cómo? lo que te puedo decir es que hace algún tiempo y fuera de España yo vi un ovni pero aún me casaron lo que sería de luego un avión no era también es cierto que era una zona donde los americanos hacen pruebas militares en el desierto de Nuevo México o sea que probablemente sería un alma de estas ¿el Amazonas? ¿el Amazonas? ¿el Amazonas? ¿el Nuevo México? ¿como Nuevo México? sí, ahí es sí por ahí aparece igual es el mismo yo fui aducido varias veces para ser estudiado y me mandaron de vuelta con el oeste es imposible me mandaron viste que te suben para estudiar pero no no fue imposible de todas maneras yo creo que a ver Rivera o este otro planeta no es un androide ¿cómo? 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 ¿es un androide? ¿es un androide? es es bueno mejor no voy a decir más yo fui un manor para el FBI un día mi papá me fue a buscar a la plaza mi papá me la hagan mal porque era árabe ¿no? entonces el castellano me la hagan mal entonces en la plaza empezó a gritar me buscaba yo me había perdido ¿no? en lugar de decir humano decían manóide 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 me llevaron de la CIA me llevaron a toda su unión para estudiarme creciendo que yo era una manóide lo que es el lenguaje ¿no? intergaláctico y coloquial soy el fin de la locura pequeña razón hecha a pedazos musgo naciente y firme canción para el ocaso paradoja brutal máquina enfrentada a su pasión de ser loca energía queriendo estallar el universo una carne en medio exacto de la pupila astral una vagina siempre descuartizada y abierta pariendo los abismos celestes de la noche el infinito tiempo del amor vejámen y luz vacilación instantánea entre los soles astillas de astros y astillas entre los astros planetas mancomunados para vivir estallan en todas direcciones intentan en diálogos fulminantes un jaque mate a la muerte pájaro de nieve pájaro de montañas nevadas alas y nieve y pájaros de sal pájaros ardientes de agua y luz lombriz del tiempo pico de águila voraz sobre la única serpiente manzanas y rojas esmeraldas y magnolias sangrantes para los ojos de aquel que vive entre las estrellas para vivir debajo de la vida la tierra la tierra se abre majestuosa al opulento espacio de los soles viajo por ese tajo hacia el espacio descubro el universo serpiente y ángel cien voces son los cielos el apocalipsio del sentido busco en la propia corteza de la tierra un cielo azul pájaros entre montañas cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que de bien